El Perú tiene muchas zonas desérticas, entonces esto podría ser una solución no tan solo para reciclar agua para los cultivos, sino incluso en zonas donde se hacen condominios para reutilizar el agua y tener áreas verdes. Es correcto, podemos obtener inclusive agua que podemos utilizar para riego de áreas verdes y así poder ser un poco más sostenibles. Entonces esto simboliza un poco lo que ha pasado acá, ¿cierto? Estas zonas partículas. ¡No te hagas, no te hagas! Yo sé, yo sé que tú quieres conmigo pues, pero te va a costar. No, mentira, me estoy refiriendo a los emprendedores. Ustedes quieren estar aquí en el programa, lo sé, bueno que están esperando para contactarse con la producción. Las chicas y los chicos así no saben lo que son. Es un equipo el que tenemos aquí muy completo, muy amable. Cuando se le escriban de parte de Complea del Perú, inmediatamente por favor agende, agende la entrevista, separe ese día especial porque es importante promocionar en redes sociales. Y usted ya lo ha comprobado, ¿sí o no? Y mire que todos los días de lunes a sábado tenemos aquí a nuestros amigos emprendedores confirmando precisamente eso, el efecto de las redes sociales del Facebook, del Instagram, del TikTok. Ya todos, ya todos están a la moda con su TikTok y todo lo demás. Y con sus estrategias, lógicamente, estamos en el mes patrio. Eso, rapidísimo ya en el mes patrio. Y nuestros emprendedores tienen mucho para contarnos. Vamos a comenzar mencionando las marcas que nos van a acompañar hoy. Tendremos en el programa El Elegante Restovar. Uy, me gusta eso. Otro que me encanta, ese aroma a café y chocolate. Parece mi emprendimiento este. También tendremos a We Grow. Nos acompañarán los amigos de deseos, regalos y más. También tendremos en Compraleal Perú a A&N Cotton Fashion. Y finalmente tendremos, ah no, tendremos a Curando al Niño Interior. Y por último tendremos a Fanny Impresiona. Ah, seguimos. También tendremos a Detalles Personalizados. A ver, Fanny Impresiona, Detalles Personalizados es uno solo. Perfecto. Ok, ya. Entonces un aplauso para todos los que nos van a acompañar. Me encanta porque cada día se suman más, ¿ah? A este gran equipo. Vamos a conversar en este momento con Claudia Garro de Revidelli. ¿Así se pronuncia? ¿Está bien pronunciado? Revidelli. Revidelli. Me suena a italiano. Me suena, me suena o me estoy equivocando. Bueno, gracias. Gracias por la invitación, de verdad. Gracias a PYME TV, en verdad, por la invitación, porque prácticamente es una, ¿no? Es una, este, plataforma para que nos puedan ver todos los, todo el público. Por supuesto. Claro que si tú sabes, mi querida Claudia, que ahora estamos entrando prácticamente solo a la era digital, digital. Sí. Difícilmente la gente ahora ve tele, ¿no? Incluso el resumen de muchas cosas de televisión abierta ya están en el, lo tenemos en un clic, en el celular. Claro, es más fácil. Entonces, importante aprovechar, creo, cuando yo digo, estoy apareciendo transmisión en vivo, ¡ay, qué bueno! Pues ya saben que en el momento lo pueden ver, ¿no? Tienen que estar acordándose, ¿no? Entran inmediatamente y saben de qué estamos hablando. Bien, Claudia, es el momento de que nos cuentes, por favor. Bueno, ya, de hecho, se nota que te dedicas, pues, a la repostería, ¿no es cierto? A todas las deliciosas alternativas que nosotros, que ustedes, a los que todos, de los que todos nos antojamos en determinado momento, ¿no? Queremos saber qué te caracteriza, qué caracteriza Revidelli. Bueno, nosotros somos una marca que Revidelli se encarga prácticamente de lo que es alfajores, porque es nuestra especialidad lo que son los alfajores. Bueno, también tenemos otras opciones, como son los brownies y, bueno, también nuestro riquísimo queque de limón y arándanos. Oh, te cuento que lo primero que me jaló el ojito, lo primero fue este queque, porque es como que no lo he visto antes de ninguna otra marca. ¿De qué es, me dices? De limón y arándanos. Ay, qué rico, me muero. Un cuchillo, por favor, antes de que la emprendedora se nos vaya, lo alcancemos a probar. Ay, ay, ay. Bueno, y bueno, y los alfajores que son tan pedidos, son como que los clásicos, ¿no? Tenemos los clásicos, los también los que son los surtidos de chocolate. Ajá. Y también los que son de choco chips. Ah, qué rico. Así que, para cualquier ocasión, cumpleaños, si quieren tomar un, ¿no? Una reunión de amigos. Claro. Un lochecito, una tarde de amigos, de amigas. Yo no sé si todavía se reúnen a tomar lonche o yo soy muy antigua. Todavía, no sé, que tú no, Pati, a tomar nomás trago, ¿no? Yo sí. Ah, tú sí, André, tú es de los míos, pues. Las costumbres no se deben perder. No solamente, no se reúnen solamente para tomar, pues, también para comer algo rico. O como para un regalo también. O para, claro. Hay algunas personas que les gusta también el dulce. Sí. Entonces, qué mejor opción que. Que en su cumple le llegué un pack de estos, ¿no? Por ejemplo, acá que tienes packs de. Alfajores de chocolate. De alfajorcito de. Ay, qué rico. De alfajorcito de chocolate. Cuéntame una cosa, esto es repostería fina, ¿no? Sí, yo misma las preparo. Tú mismo, artesanal. Sí, hechos en casa. No me digas que el pancar también. Qué delicioso. Es que se nota la diferencia cuando uno come algo artesanal y algo convencional, ¿no? Lo de siempre. No, y nuestros riquísimos brownies también que son súper deliciosos, súper chocolatosos. Así que son un éxito también. Buenísimos. ¿Estos de qué son? Esos. El clásico. Los clásicos y los brownies ocho palates. Esa combinación. Sí, una combinación. Con un vaso de leche. Con un vaso de leche. Genial. Con gaseosita. Yo prefiero con un vaso de leche. Qué rico lo más. Bueno, y cuéntame, ¿desde cuándo has emprendido con este negocio? Bueno, tenemos casi tres años, así que ahí estamos nosotros, ¿no? Impulsando nuestro negocio y, no, ahí seguimos. Claro, ¿y qué quiere decir Revidelli? En realidad, yo. Ah, Revidelli es una, es un negocio prácticamente familiar. Ajá. Es una combinación de nosotros, Revilla con Revidelli, Revidelicioso. Ah, de delicioso. Ah, pero sí me sonó así a otro como otro idioma, pero. Sí. Revidelli, Revidelicioso. Quedó pero así calzadito el nombre para tu emprendimiento. Revidelli. De la familia que prepara cosas deliciosas. Exacto. Y que las ofrece a todo el público. Las entregas las haces a todo Lima. O algunos distritos. Eh, bueno, estamos ahorita en San Miguel, pero lo podemos hacer también en diferentes distritos de Lima, dependiendo, ¿no? Este, la ubicación. Vemos fotos también ahí, si quieres, Claudia, un poquito comentarnos a qué corresponde. Sí, tenemos lo que son los chocochips, las alfajores de chocolate, los brownies, ¿no? Que están súper deliciosos. Qué rico. Yo creo que me voy a probar un alfajorcito, ¿ah? Sí. ¿Cuál me aconsejas? A ver. Este es el clásico. Los clásicos. O el chocochips. Debo probar un clásico. Un clásico, sí. A ver, control de calidad, chicos. A ver. ¿Qué? ¿Qué es? Mientras. 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 S Aaron. ¿Ya? Me dejó sin palabras Como dice Nicole, te quedas sin palabras Es la única vez que me quedo sin palabras Cuando pruebo algo realmente espectacular ¡Cómpralo ahora! ¡Cómpralo! Mientras que sigo disfrutando Esta maravillosa alternativa De Alcenota que es artesanal Vamos a hablar de redes sociales ¿Te parece, Claudia? De tu cámara, redes sociales, número de teléfono ¿Cómo hacemos para hacerte los pedidos en este momento? Bueno, nos encontramos ahorita Tenemos las redes sociales en Facebook Como Revy Deli También nos pueden encontrar en Instagram Como Revy.deli También en la nueva red social Treads Como Revy.deli ¿Cómo se llama la nueva red social? ¡Por Dios! ¡Estoy quedada! Y próximamente en TikTok Y bueno, para cualquier contacto También en nuestro WhatsApp Al 9878-60122 Uy, hagan sus pedidos De verdad que sí ¿A partir de cuánto pueden pedir? ¿De una cajita? ¿Qué es lo mínimo que pueden pedir? Pueden pedir a partir de dos cajas Los pedidos sí son con dos días de anticipación Oiga, pues Porque son prácticamente Hechos por mí Como digo yo, háganme morir Es una falta de respeto Que estén pidiendo horas antes Dos días de anticipación Así que vaya armando ahí La REU Vaya haciendo los preparativos Y también contactándose Con feo de agarro de Revy Deli Muchísimas gracias Gracias por estar aquí ¿Alguna oferta o promoción Que quieras mencionar? Ahorita Sí ¿Algún descuento? ¿Cinco por ciento? ¿Diez por ciento? En cualquiera El que ha visto la entrevista En Pymete Ahorita te mandó una capturita A tus redes sociales Por ahí Sí O sea, podemos Este Lo que son los alfajores De De bocaditos Ya Podemos este Darle algún pequeño Un pequeño descuento Perfecto Además que ya los precios Están muy buenos Así que ya no pida más Pues Ya Hay que Chequear las redes sociales Ahí van a aparecer las promociones Y todo lo que te tenga que decir Revy Deli Muchísimas gracias Por estar en Compré del Perú Nos vamos Pero una pausa ¿No? Ya venimos con más No se vayan ¡Corre! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!